Na 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 Kendo Oh 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 Teología Urbana Na 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 Ey Ey Predestinado desde una serie Aleluya el hijo por fin ha vuelto a su hogar Las vendas comenzaron a caer Esas heridas del pasado se empiezan a cerrar Sepa lo que daño a mi ser Y vuelve esa presencia que me hace vibrar Da igual lo que puedas pensar cuando puedo escuchar El sonido de la libertad No na 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 El sonido de la libertad El sonido de la libertad El sonido de la libertad Confundí esos libres con libertinaje Emprendí el viaje con odio en el equipaje Acia dos Kete y ya te todo trouble Paje y magia sa' lo mas profundo de paraje Ey Con esos amigos mami pa' ¿qué enemisa? Apenas me iba ya empecé a hablar de mí Pero qué más podría cosechar si eso se enfrío La maldad me llegaba hasta el cuillo Y yo, no sé si tú te diste cuenta Me quedé sin fuerza Por poco me mata al apoyarme en mi prudencia Esperaba la sentencia Causa de mi decadencia Abundante falta de decencia Me recordaron que fui Predecinado desde nacer Aleluya elijo por fin hago el paso Calabando a comenzaron a caer Esas heridas del pasado se empiezan a cerrarse Para lo que daño mi ser Y vuelve esa presencia que me hace vibrar Da igual lo que puedas pensar Cuando puedo escuchar El sonido me da libertad Pensé que ya no llegaba a diciembre Huyendo diariamente de ese espíritu de muerte Tan latente que casi me explota el pecho Algunos incluso ya lo daban por hecho En el piso me vi recogiendo mis pedazos Y fue ahí cuando me tomo entre sus brazos Dijo hijo ya eres nuevo a partir de aquí Me dio de su presencia y renací a lo Kintsugi Los hijos de Dios no están a la venta Jesús los compró y pagó la cuenta Vino a hacer florecer tierra desierta Y al encarcelo abriré la puerta Los hijos de Dios no están a la venta Jesús los compró y pagó la cuenta Vino a hacer florecer tierra desierta Y al encarcelado recordarle que es libre Su data sentada en tinieblas Una luz le resplandeció y ahora es es libre Una vida sujeta a cadenas Con Jesús se topó y ahora es 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 libre Su data sentada en tinieblas Una luz le resplandeció y ahora es es libre Una vida sujeta a cadenas Pero ahora puede decir que, que, que es libre Por Jesús es libre Por Jesús soy libre Por Jesús somos libres Libres, 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 libres